Amigos muy buenas noches, continuamos con nuestro libro 25 y nos toca la lectura 2519 de enero primero de 1929, páginas de su vida que formarán una época, regalo de año nuevo que quiere Jesús, circuncisión, decisión por parte de Dios y espera la decisión por parte de las criaturas. Estaba pensando qué cosa podía ofrecer al niño Jesús como regalo de año nuevo y pensaba que quizás sería bueno darle de nuevo mi voluntad como un pequeño escabel para sus piecitos o bien como entretenimiento en sus pequeñas manitas. Pero mientras esto pensaba, mi pequeño Jesús se hacía ver en mi interior diciéndome, hija mía, tu voluntad ya es mía, tú ya no eres dueña de ella habiéndome la dado tantas veces. Y yo la tengo ahora como escabel, ahora como entretenimiento en mis manitas y ahora la encierro en mi corazón como la más bella conquista y como alegría secreta que me alivia mis tantas penas. ¿Quieres saber qué quisiera como regalo en este día? Todos tus actos que has hecho en este año en mi divina voluntad. Estos actos serán tantos soles que me pondrás a mi alrededor. Y yo, oh, cómo estaré contento al ver que la pequeña hija de mi querer divino me ha dado por regalo los tantos soles de sus actos. Y yo, por correspondencia, te daré la gracia de duplicar estos soles de tus actos hechos en mi querer para darte la oportunidad de poderme ofrecer un regalo más bello y más rico. Bueno, muy interesante esto que nos dicen, ofrecerle nuestros actos. Y no pide los actos del día de hoy ni nada, sino los actos que se hayan hecho en ese año. Y él nos va a dar la posibilidad de duplicarlos para poderle entregar más. O sea, no solo entregarle lo que yo hice, sino el doble de lo que yo hice. Y me lo va a tomar como si yo le estuviera dando el doble de actos de los que hice. Creo que es una oferta increíble y una manera de poder ir, como diríamos, pagando, pagando, completando todo el amor que no le dimos durante nuestra vida en voluntad humana. O sea, es la manera de ir solucionando esa deuda que tenemos con él. Y él nos dice que el alma, para entrar al cielo, necesita estar total y absolutamente sin deudas de amor. O sea, nadie puede entrar al cielo si hay una deficiencia de amor, porque en el cielo solamente existe el amor. Así que esto, por cada acto, por cada acto, es una vida de amor que le damos. No es un acto de amor como lo que pudiéramos darle desde nuestra voluntad, sino es una vida de amor, una vida infinita, una vida inmensa, o sea, una vida divina, que contiene amor completo, amor total. Por lo tanto, eso, ese acto, ¿cuántos actos haremos en un día? Inimaginables. ¿Cuántos actos haremos en un año? Imposible de poderlo ni siquiera tratar de imaginarlo. Aquí entra la infinitud de Dios, que se le comunica a la infinitud de la criatura. O sea, esa infinitud que es puesta, puesta gracias a la divina voluntad. Que cada acto de nuestro ser puede ser un acto físico, puede ser un acto espiritual, puede ser un acto como queramos, pero es un movimiento, es un acto. Y eso es lo que él espera para, en ese pequeño movimiento, poner el enorme, enorme querer divino, que es la vida divina, y con todo lo que esa vida divina contiene. Y aparte, con la unidad de esa vida divina, en donde ahora el acto que la criatura haga, se extiende a toda la creación. Y ahora toda la creación, esa infinitud de obras que Dios ha creado, con el poder de la divina voluntad y el acto de la criatura, cada una adquirirá la razón, la voz de la persona que vive en la divina voluntad, para decirle a Dios, te amo, te amo, te adoro, te glorifico. Así que la oferta que nos están dando es inmensa. No solo cubriremos el amor que no le hemos dado en cada acto nuestro, sino que lo sobrepasaremos en manera, pues no tengo otra palabra, infinita. Y eso será el regalo que le daremos en Año Nuevo. Pero, ¿por qué esperar al Año Nuevo? ¿Por qué no ofrecérselo continuamente? Creo que sería mejor, ¿no? Y se después ha agregado, hija mía, cada manifestación que te he hecho sobre mi divina voluntad, es como una página de tu vida. Y si tú supieras cuántos bienes encierran estas páginas, o sea, cada verdad que él nos ha manifestado, aquí se lo está refiriendo a Luisa, pero a nosotros también la hemos recibido a través de los escritos. Estas páginas, o sea, estas verdades que nos ha dicho, o sea, es como si fuera una, como si nosotros fuéramos un libro y en cada página está una verdad que nos ha dicho y en esa verdad que nos ha dicho van encerrados todos los bienes que él contiene. Y esto es, o sea, cada una de estas verdades es una página. Ahora, cada una de ellas, de las páginas, es una corriente entre el cielo y la tierra. Es un sol de más que resplandecerá sobre la cabeza de todos. Estas páginas serán portavoces de la Patria Celestial. Son pasos que hace mi querer divino para acercarse a las criaturas. Por eso, estas mis manifestaciones sobre mi querer, como páginas de vida, formarán una época para las futuras generaciones, en las cuales leerán el reino de mi fiat, los tantos pasos que ha hecho para venir en medio de ellas y los nuevos derechos que les hería para hacerlos reentrar en su reino. Mis manifestaciones son decretos y sólo me muevo a manifestar un conocimiento cuando quiero dar aquel bien que manifiesto. Esto se lo está diciendo a Luisa porque en ella se abre esta nueva época. Una época para las futuras generaciones que somos todos los que venimos después de Luisa. Y en las cuales, en esas páginas que están escritas en Luisa, se va a leer, se va a tener el conocimiento del reino del fiel divino. Y cada vez que leamos algo, algo en el Libro del Cielo, en estas verdades reveladas, estamos, aparte de conociendo a Jesús, conociendo a la divinidad, conociendo el poder, la belleza, el amor que tiene este ser infinito, estamos conociendo a Luisa. porque si cada página es algo de su vida, eso definitivamente estamos conociendo a Luisa. Y la verdadera biografía de Luisa es todas las verdades que la Divina Voluntad ha manifestado. la verdadera biografía de Luisa, la verdadera vida de Luisa es el Libro del Cielo. y ahora, vamos a nosotros. Nosotros deberíamos de formar nuestra verdadera biografía en las páginas del Libro del Cielo. porque cada verdad que hemos leído, cada verdad que estamos tratando de llevar a cabo, es una nueva página que ahora se escribe en nosotros. Y, para que esto se dé, para que esto resulte, es necesario que hayamos renunciado a todo lo anterior. Por lo tanto, esta es nuestra nueva vida. Esta es esa era nueva que se abre ahora, pero para nosotros, para cada uno de nosotros. Entonces, dice, por eso, todo lo que te he dicho acerca de mi Divina Voluntad son capitales divinos que he puesto fuera. Así que serán las páginas más bellas de tu vida. que encerrarán la larga historia de mi voluntad y entrelazando la historia del mundo, formarán la época más bella de todos los siglos. Claro, Luisa está reinaugurando el paraíso terrenal. O sea, es esa reinauguración de Dios en el hombre y el hombre en Dios. De esa fusión de la divinidad con la humanidad, de ese llegar a ser uno como el Hijo y el Padre son uno, como el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son uno. Y esa unidad está en la unidad de voluntad, en la unidad de vida, en la unidad de la divinidad. porque los tres tienen la divinidad, los tres tienen la misma voluntad, los tres tienen la misma inteligencia, el mismo amor, los mismos dones, los mismos atributos. Jesús, a la hora de fundirse con la criatura a través de su voluntad, le comunica todo lo que Él tiene, todo lo que Él es, y ahora la criatura cumple aquel deseo de Jesús en la última cena. Dio en ellos para que sean uno con nosotros de la misma manera que tú y yo somos uno. Hija mía, en la primera época de su vida, Adán, pecando, hizo una herida a su alma, por donde salió mi divina voluntad y por donde entraron las tinieblas, las miserias, las debilidades que formaron la polilla a todos los bienes del hombre. Así que, si bienes tiene sin mi divina voluntad, si acaso los tiene son bienes apolillados, podridos, sin sustancia, por tanto, sin fuerza y sin valor. Y yo que lo amo tanto en los primeros días de mi vida acá abajo, quise someterme a las circunstancias ejercicio, sufriendo un corte durísimo que me arrancó mis lágrimas infantiles. Y en esta herida yo abría las puertas a la voluntad humana para hacerlas reentrar de nuevo en la mía, a fin de que esta mi herida sanase la herida de la voluntad humana y encerrara de nuevo mi fía divino en ella, el cual le habría quitado la polilla, las miserias, las debilidades, las tinieblas, y en virtud de mi fía omnipotente, todos sus bienes quedarían rehechos y restablecidos. Hemos conocido que Jesús fue circuncidado al octavo día de nacido. Era la ley, era la forma en como la ley judía, o sea, había establecido, era una parte de la alianza con Dios. pero nunca, nunca hubiéramos tenido la noción del porqué de esta circuncisión, o sea, es marca el punto de partida del reingreso de la divina voluntad en el hombre, del reingreso de este don inmenso que Jesús nos viene a traer y que ahora, gracias a esta herida, se restituye lo que se perdió en la herida espiritual que hizo Adán al hacer su voluntad. Hija, desde que fui concebido y desde los primeros días de mi nacimiento, yo me ocupaba del reino de mi divina voluntad y en cómo ponerlo a salvo en medio a las criaturas. Mis suspiros, mis lágrimas, mis sollozos repetidos, mis penas, todo era dirigido a restablecer el reino de mis fías sobre la tierra, porque sabía que por cuantos bienes le hubiera dado, el hombre no habría sido jamás feliz, ni poseído plenitud de bienes y de santidad, ni con la divisa de su creación que lo constituye rey y dominador, sino que es siempre el hombre siervo, débil, miserable. En cambio, con mi voluntad y con hacerla reinar en medio a ellos, le habría dado de un solo golpe de fortuna todos los bienes, su morada real y su dominio perdido. Han pasado cerca de veinte siglos y no he cesado, mis suspiros duran aún y si tantos conocimientos de mi divina voluntad te he manifestado, no son otra cosa que mis lágrimas hablantes y los caracteres imborrables de mis penas y suspiros que formando palabras se manifiestan a ti para hacerte poner sobre el papel con los modos más tiernos y convincentes lo que respecta a mi querer divino y cómo quieres reinar como en el cielo así en la tierra. Esta es otra de las cosas que nos han pasado desapercibidas. hemos tomado a Jesús en su vida infantil en su vida de bebé en su vida infantil de primera infancia en su vida de adolescente lo hemos tomado como si fuera uno más de nosotros y no entendemos o no queremos pensar un poco meditar en que es el verbo eterno segunda persona de la trinidad que está en su propia humanidad y pensar que el verbo eterno estuviera inactivo en su humanidad inactivo en su actividad de Dios inactivo porque pensamos que Jesús se comportaba como cualquiera de nosotros o sea como si fuera uno más de nosotros que incluso se ha llegado a decir que Jesús llevaba una vida normal por ahí en alguna ocasión en algún libro en alguna plática no recuerdo bien se decía que pues iba con sus amistades con sus primos y que incluso se le llevaba serenata a las muchachas se dice que fue a estudiar con los esenios o sea toda una serie de fábulas de invenciones por no tener exacta la idea de que es el verbo eterno en su propia humanidad que puede hacer el verbo eterno ahí definitivamente no podría haber estado jugueteando no podría haber estado o sea trabajando como carpintero simplemente haciendo sillas mesas con baúles no sé no el verbo eterno debería debía de estar continuamente obrando como como lo que es por lo tanto la vida de humana de Jesús a pesar de ser un hombre verdadero pero sus actos sus actos estaban guiados dirigidos por su divinidad por su divina voluntad y todo lo que hacía desde lo más ínfimo hasta lo más grande estaba dirigido al rehacer al hombre y su última finalidad la finalidad suprema de de todo lo que él hacía o sea era restituirle al hombre el reino perdido Dios por eso dice han pasado cerca de 20 siglos y no he cesado mis suspiros duran aún y si tantos conocimientos de mi divina voluntad te he manifestado no son otra cosa que mis lágrimas hablantes y los caracteres imborrables de mis penas y suspiros esto hay que repetirlo uno o dos veces cantidad de veces y continúa y dice así que nuestra parte divina ha decidido con decretos incancelables e imborrables que nuestra divina voluntad venga a reinar sobre la tierra y no hay quien nos aparte y como señal de esto hemos enviado del cielo el ejército de sus conocimientos si esto no fuera no valdría la pena poner en riesgo los tantos valores de una voluntad divina y así como por tantos siglos han estado escondidos al hombre así podrían continuar ahora esperamos la parte de las criaturas que tardan aún en decidirse especialmente aquellos que difieren el ocuparse en hacer conocer los secretos de mi querer divino y el gran bien de sus conocimientos voluntad humana como eres ingrata espero tu decisión para darnos el beso y darte el reino que te he preparado y tú difieres aún hija mía ruega y por parte tuya no pongas ningún obstáculo a un bien tan grande que será el desahogo más grande de nuestro amor 25-20 enero 6 de 1929 multitudes de gentes que no han llegado a debida estatura porque están fuera de la heredad del fiat divino donde está el fiat divino está la fuerza comunicativa de los bienes divinos continuo mi habitual abandono en el fiat divino y mientras seguía sus actos veía una multitud de gente todos de baja estatura malnutridos enfermizos raquíticos y algunos llagados en esta multitud no había ni frescura infantil ni belleza de edad juvenil ni dignidad de hombre maduro parecía un revoltijo de personas sin régimen sin alimentos suficientes hambrientos y que si comían no se saciaban jamás cuánta compasión despertaba esta gran muchedumbre que parecía que fuese todo el mundo yo no sabía quiénes eran ni el significado de su naturaleza por la que ninguno había alcanzado su debida estatura y mi amado Jesús suspirando ha salido de dentro de mi interior y me ha dicho hija mía que infeliz muchedumbre no son otra cosa que la gran turba que se salió de la heredad paterna dada a ellos por su celestial padre pobres hijos sin herencia paterna no tienen tierras donde estar al seguro no tienen alimentos suficientes para nutrirse y están obligados a vivir de robos rapiña y de alimentos sin sustancia y por eso les resulta muy difícil el crecer a debida estatura porque sus miembros no tienen fuerza suficiente para desarrollarse y por eso están raquíticos enfermos hambrientos sin saciarse jamás todo lo que toman no se adapta a su crecimiento porque no son alimentos adecuados y establecidos para ellos ni de su herencia hija mía la herencia dada por mi celestial padre a esta muchedumbre era mi divina voluntad en ella debían encontrar alimento para crecer a debida estatura aire balsámico para volverlos sanos y fuertes el cual debía pintar sobre sus rostros la frescura infantil la belleza juvenil y la dignidad y gracia del hombre maduro no había bien que esta herencia no poseyera del cual el hombre debía ser el dueño y tener a su disposición todos los bienes que quisiera en el alma y en el cuerpo por eso en cuanto el hombre salió de la heredad de mi divina voluntad no encontró más las cosas a su disposición no fue más dueño sino siervo y está obligado a vivir con penurias ¿cómo puede crecer a debida estatura? y bueno en esto que nos está diciendo Jesús está encerrado el motivo y la respuesta a la pregunta de Luisa de que no sabía qué era lo que había ocasionado que no crecía que no estuvieran crecidos a debida estatura Jesús nos revela que el proyecto del padre el decreto del padre celestial era que nosotros criaturas deberíamos de haber vivido siempre en la heredad de la divina voluntad para que ella nos comunicara todos sus bienes todo lo que la divina voluntad contiene era nuestra herencia debería de haber sido nuestra herencia y ahí hubiéramos encontrado todo lo necesario para obtener la plenitud de todos los bienes que deberíamos de tener de acuerdo a nuestra etapa de crecimiento infantil juvenil y etapa madura esas tres edades del hombre esas tres edades del hombre donde se había separado totalmente de Dios y que Jesús tuvo que venir a reparar esas edades o sea la edad de la niñez de la juventud y de la vejez o sea donde el hombre en la en la niñez o sea peca pero peca por pasión en la en la edad ya en la juventud peca por voluntad y en la edad adulta peca por obstinación y esto es lo que él tiene que venir a rehacer ¿sí? y aquí nos está dando en la razón por la cual el hombre no había alcanzado su plenitud si hubiéramos tenido si hubiéramos vivido siempre en la heredad de la divina voluntad nunca se hubiera presentado esto entonces continúa y dice he aquí el por qué espero con tanto amor la muchedumbre de quienes deben vivir en nuestra heredad del fiat divino nuestra voluntad nos formará la bella muchedumbre de justa estatura bella y fresca que será nutrida con alimentos sustanciosos que los volverán fuertes y desarrollados y formarán toda la gloria de nuestra obra creadora nuestro dolor es grande al mirar a esta turba infeliz y deformada y en nuestro dolor repetimos nuestra obra no salió de nuestras manos creadoras enferma sin belleza y sin frescura sino que era un amor el solo mirarla nos extasiaba tan bella era pero mientras mientras decimos esto nuestro amor se inflama quiere salir fuera y quiere poner en camino a nuestro querer divino para hacerlo reinar en medio de las criaturas para restablecer bella y graciosa nuestra obra como salió de nuestras manos creadoras después seguía pensando en el fiat supremo y oh cuántas cosas comprendía de él me parecía verlo todo majestad todo luz haciendo salir felicidad fortaleza santidad amor y estos desahogos formaban mares interminables que querían verterse sobre las criaturas pero hay de mí estas no pensaban en recibirlos y estos mares quedaban suspendidos sobre su cabeza pero mientras mi mente estaba inmersa en el fiat divino mi dulce jesús moviéndose en mi interior me ha dicho hija mía donde está mi querer divino está la fuerza comunicativa de todos los bienes divinos interesantísimo donde está el querer divino ahí está presente la fuerza que puede comunicar todos los bienes de dios todos los bienes divinos a la criatura o al ser en donde se encuentra el querer divino y es obvio el querer divino no se puede dividir es la vida divina y la vida divina no puede dejar de un lado lo que contiene no puede dejar de un lado lo que forma su propia vida su propio ser así que dentro de este querer divino está esa fuerza esa virtud que comunica a todo aquel que tenga el querer divino como vida comunica todos oírlo bien todos los bienes divinos y como olas impetuosas corren sobre la criatura que lo posee nuestros desahogos de felicidad de luz de fuerza etc y tiene virtud de cambiar naturaleza a las cosas más duras más dolorosas más amargas donde está mi fiel divino las cosas más duras se hacen blandísimas los dolores se cambian en alegrías las amarguras en dulzura la tierra se hace cielo los sacrificios conquistas tu ejemplo es más que suficiente para convencerte de lo que te digo mira si no estuviese en ti mi querer inmovilizada como estás por tan largos años dentro de una cama sin ver y gozar ni sol ni aire ni placeres de tierra es más puedes decir que no los conoces habría sido la criatura más infeliz o cómo te habría sido duro y amargo tu estado y creo que es obvio lo que está diciendo 64 años de cama 64 años de no levantarse no por enfermedad sino por un ofrecimiento 64 años sin salir sin hacer nada ni siquiera un poco de sol no conocía el sol o sea lo conoció en su juventud pero después se quedó totalmente encerrada hay una lectura ya en los libros en los 30 donde sale así la sacan al jardín y entonces al ver el sol ella dice tú eres mi hermano tú eres el sol del que Jesús me ha hablado y entonces lo ve o sea se le queda viendo pero sabe que no le va a hacer daño porque están en esa unión de voluntad de querer divino de voluntad divina y ella puede mirar el sol directamente sin ningún daño en sus ojos cosa que cualquiera de nosotros que pudiera hacerlo o sea que quisiera hacerlo quedaría ciego o muy dañado de la vista entonces prácticamente eso ese hecho de estar así durante tantos años tanto tiempo en cama le hubiera vuelto infeliz desde el punto de vista humano que eso es lo que Jesús le está diciendo si o sea como te habría sido duro y amargo tu estado en cambio mi fiat divino poseyendo la fuente de la felicidad desbordándose sobre de ti y corriendo hasta en la médula de tus huesos te comunica su felicidad y con su fuerza te adormece todos los males y te vuelve feliz y si tú supieras cómo estoy contento al verte feliz pero sobre todo verte feliz no en un estado de placer de diversión sino confinada dentro de una cama esto me extasía me hace llegar a un delirio de amor me atrae mucho a ti y en mi delirio de amor te digo oh prodigio de mi fiat divino que vuelve feliz a mi hija en un estado en que el mundo habría gritado infelicidad desventura y tal vez jamás se ha visto y menos entendido en cambio con mi querer divino es la más feliz de las criaturas la más pacífica la dominadora de sí misma porque dentro de ella corre la vena de la felicidad de mi fiat que sabe convertir todas las cosas en gozos y felicidad sin fin hija mía mi único contento es ver feliz a la criatura es una expresión muy difícil de poder congeniar mi único contento es ver feliz a la criatura y como lo que la vuelve infeliz es el querer humano quitado éste todas las infelicidades terminan no tienen más razón de existir pero lo que hace morir todas las infelicidades humanas es sólo mi voluntad delante a ella todos los males se sienten morir ella es como el sol que surge en la mañana que tiene virtud de poner en fuga las tinieblas de la noche las tinieblas ante la luz mueren no tienen más derecho de existir así es de mi divina voluntad bueno queremos volver feliz a Jesús queremos darle un contento que sea enorme para él vivamos en la divina voluntad fundamos en esta divina voluntad y eso es lo que le podemos dar y decir señor esto te doy te doy mi vida fundida en la tuya y eso sé que te vuelve contento que te vuelve feliz así que señor esto te ofrezco de aquí en adelante y de aquí y por toda la eternidad porque el día de hoy que me he decidido a vivir en tu voluntad he empezado a vivir mi vida de cielo e ingresado al cielo aún estando en la tierra de la de la de la la de la 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 Gracias por ver el video.